Bueno, nos encontramos con Lorenzo Escudero, Presidente de la Junta Local de Señora Vegetal. Acaba de tomar la protesta, me gustaría que nos platicara un poco de los versos que tiene usted para los agricultores y obviamente en la Junta Local. Sí, así es. Bueno, antes que nada, buenos días. Les agradezco el espacio en este canal, la verdad que varios compañeros lo vemos aquí en Álvaro. Es muy visto. Sí, así es. Acabamos de tomar así ya las riendas de la nueva directiva de sanidad vegetal y los trabajos que traemos somos los que decíamos en campaña. En ese tríptico viene antes que nada como primer punto la organización de los productores, que de ahí parte todo. Tenemos que empezar a ver los esquemas de cómo organizarnos. En breve haríamos una reunión con todos los comisariados y yo los invito a que cuando la Junta Local de Sanidad los cite a una reunión, acudan. Tenemos que ponernos de acuerdo en varios proyectos, en varios trabajos que tenemos que llevar a cabo. Como lo decíamos en campaña, la organización y tenemos que bajar la incidencia, no es por todo, de la mosca y tratar de... Más bien, tenemos que certificar y tratar de buscar una buena comercialización. Muy bien, en relación a un presupuesto que está destinado para la Junta, resta 40 de los 50 millones de pesos para la baja incidencia. ¿Están próximos a llegar? ¿Tienen conocimiento de esto? Sí, mira, así es. Ahorita le platicaba a los demás compañeros que ya tenemos por ahí un proyecto que nos acaban de llegar a donde ya se van a aplicar 10 millones de pesos que la Secretaría nos acaba de informar, que ya están. Desde el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre tenían que haberse empezado a aplicar, pero debido a las cuestiones de campaña de la misma directiva y el vencimiento de la que acaba de salir, pues se paró un poco este proceso. Quiero decirte que el programa y esos dineros ya vienen etiquetados. Tenemos que aplicarlos en tiempo y fecha. Y si así no se hiciera, tendríamos que entrar a un sub ejercicio y regresarlos o regresarlos que no se pueda aplicar. Pues son dineros etiquetados que ya están y ahora sí que entrando, entrando, vamos a tener que trabajar a marchas forzadas. Y llevando de la mano también los demás, tenemos que empezar a organizar los productores, pero eso sería llevando de la mano todo. Ahorita vamos a sentarnos con las organizaciones que nos han apoyado, con los regidores, el propio presidente municipal, para ver los esquemas de cómo vamos a llevar a cabo todos estos trabajos independientes al proyecto. Desde el proyecto ya están y se tienen que ejecutar como deben ser. En este caso, bueno, quiere decir que van a respetar tal cual como se hizo el proyecto, pero respecto a las organizaciones, a los regidores, al presidente, ¿qué participación tendrán ahí dentro de la Junta? Ah, mire, es una participación muy importante, ya que por primera vez muchos no lo quisieron ver así, pero es una planilla de unidad, de unidad donde el presidente por primera vez se sumó. La participación de ellos es en el cual, pues, en cada uno de sus trincheras, ahora sí, de su poder donde estén los regidores, el presidente, las organizaciones, con sus influencias que tienen ellos, sus nexos que tienen ellos, buscar esa comercialización que tanto se anhela. Yo creo que hay muchos compañeros que están en un... como presidente de las organizaciones, tienen esa facilidad de que ya han comercializado con algunas empresas. Entonces, por ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Igual, que nos orienten ellos, no somos nosotros Superman para saber todo ahorita, vamos entrando, vamos agarrando las riendas de la Junta, pero también ellos nos podrían ir orientando y darnos ideas también para sacar adelante todo este trabajo. Con esto quiere decir que, pero, la Junta local sería aceptar, ustedes como directiva no perderán la autonomía que deben tener sobre las riendas de todo lo que es la Junta local. No, fíjate que no, 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 porque nosotros solamente nos apoyaríamos ellos para cuestiones de trabajo, hacer un compromiso de trabajo, pero la directiva va a ser autónoma. Las decisiones a último las tendríamos que tomar la propia directiva que estamos ejerciendo. En este caso, el dinero que acaba de llegar, ¿se va a trabajar a más reforzadas? ¿En qué se está ese dinero que acaban de mandar? ¿Para qué está etiquetado? Está etiquetado en fumigaciones aéreas, por ahí vienen siete aspersiones. En insumos como es, este, químicos, ¿verdad? Como ya lo dije, de baja, este, que esos no son agresivos. Estamos hablando del jefe 120, que casi es un producto casi orgánico. Y unidades que se van a comprar por ahí, vienen estipuladas tres. Técnicos que se van a contratar en lo que dura el proyecto. ¿Se tiene entendido que en esta ocasión el recurso viene destinado a la Junta, no a Zagarpa, como anteriormente se había realizado? Sí, así es. Anteriormente, por falta de tener una cuenta en la Junta anterior, hubo un problema por ahí para que ese dinero bajara directamente. Hoy ya está esa cuenta, tendríamos que, ahorita con don Miguel, vamos a hacer los cambios para que de una vez ese dinero y ese recurso baje ahí. Así está estipulado, esperemos que así sea. ¿Hay confianza en la anterior directiva de que entregue la documentación en regla? Sí, sí hay mucha comedia, hemos tenido pláticas con el presidente anterior y hay esa confianza. Y como siempre hemos dicho, a veces nos damos caloneo por aquí y por allá, pero somos productores y hablamos el mismo lenguaje. Hay esa confianza y claro, vamos a revisar bien todas las cosas como están y por ahí checaremos bien eso. Ya en este caso, ahorita el ingeniero Marini, que están haciendo la revisión del inventario, ya tienen días revisando documentos, revisando vehículos, pues claro, prácticamente se podría dar una congelidad en eso, ¿no? Sí, así es. También quiero decirles que las reglas son reglas y las normas son normas. Ahorita recibimos nosotros todo eso bajo una protesta. Vamos a checar, vamos a revisar y todo está bien adelante. Entonces, serán muy amigos y lo que sea, pero yo creo que ante la Secretaría y ante el gobierno federal, la amistad se acaba. Entonces, bajo protesta estamos recibiendo todo eso, vamos a checar todo eso y no hay ningún problema. Yo creo que todo se ha aplicado en los trabajos y como digo de haber sido. ¿Algo más que desees comentar? Bueno, nada más agradecer a los compañeros que no hemos podido hacer la reunión por los trabajos que se han venido, agradecerles su apoyo y que aquí no hay ganadores, aquí ganamos todos los hintricultores, tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos. La campaña ya pasó y yo los invito a que nos unamos y nos organicemos. Esto es para el bien de nosotros, de nuestras familias y de nuestros propios hijos. Yo los invito a que nos organicemos y nos unamos. Gracias. Gracias. Gracias.